...el invierno de la desesperación y la primavera de la esperanza. Es un honor y un placer estar aquí, donde la codicia sin límites de unos pocos ha devastado un país, pero no ha conseguido romper la dignidad de su pueblo. Aquí donde la rapiña del 1% ha generado sin prevecto la semilla de su final, no solamente son laberrones, también son ciegos. Es un honor y un placer que están aquí, en Atenas, en Grecia, donde la gente decente, favoreada, pero empoderada y con un brillo en los ojos, va a ganar su primera batalla en Europa, porque la vais a ganar. Los mafiosos que han querido poner otras nodillas lo saben, y vosotros también lo sabéis. En primer lugar, quiero agradecer a Janis, mi Dios, y a Sirisa, la invitación para estar aquí hoy con vosotros. Si yo soy sincero, al principio pensé, ¿qué puedo decir yo sobre el tema de la deuda entre tantos expertos? Yo soy científico de física cuántica, de simulación computacional de sistemas biomoleculares y de entrenamiento de proteínas, puedo estar labrandos y aburriéndos durante horas. Pero de deuda, de reestructuraciones, de quitas, de orobonos y de auditorías, ¿qué voy a decir? Eso pensé. Pero luego pensé un poco más y me di cuenta de que estaba pensando tonterías. Influido por el discurso dominante, por el discurso hegemónico de los que mandan, cometí en un primer momento el error que ellos buscan que cometamos. Confundir ciencia con política. Comité de sabios con comité de ministros. Tecnocracia con democracia. Olvidé momentáneamente lo que escribe Tomás Piquetí en su libro El Capital del siglo XXI, que la democracia nunca será una república de expertos. Aunque nos intenten convencer de que lo único responsable que se puede hacer es pagar la deuda religiosamente, exactamente en su estructura y cuantías actuales, casualmente y por curajar las más convenientes para los alrededores, lo que se ha demostrado de manera clara y evidente es justo lo contrario. No solo es falso que no haya otra alternativa, como decía Margaret Thatcher, como hemos escuchado antes y debatiremos en detalle después, la existencia de alternativas sensatas, viables, trintamente, y mucho más responsables que de hacer exactamente lo que quieren los bancos, es un hecho. Siendo esto así, la implementación de estas alternativas, que son sin duda más justas socialmente y más inteligentes económicamente, depende en gran medida de la voluntad política, de la existencia de gobiernos valientes y responsables, y de la convicción de que la democracia, la soberanía y el empoderamiento popular son ingredientes esenciales para cualquier cambio real, justo y estable a largo plazo. Aunque yo no sea economista de formación, y aunque me cueste entender hasta el último detalle el famoso paper de Dmitry, de Yanis y de Spiros, siendo parte de Podemos, comprendo y conozco bien, como el resto de mis compañeras y compañeros, como cada vez más gente corriente, de hecho, estos ingredientes políticos, estos condicionantes, que como bien ha enfatizado Yanis, son centrales en este asunto. Así que aquí estoy, para hablar de la deuda. Esa deuda, de la cual creo que lo primero que hay que decir es que no es tanto un conjunto de contratos entre partes, como un mecanismo de dominación. En esta misma ciudad, antes de la producción de Sorón, un ciudadano incapaz de pagar una deuda era sometido a su parte de dolor. Se convertía en un esclavo. Se trataba principalmente de campesinos, que adquiraban tierras arrendadas, a grandes terratenientes, y luego eran incapaces de pagar sus arrendamientos. En teoría, el esclavizado por deudas era liberado cuando podía reforzar su deuda inicial, pero ya sabemos la diferencia que puede haber algunas veces entre la teoría y la práctica. Un ejemplo más moderno lo encontramos en el mundo del tráfico de mujeres y la prostitución. Los proxenetas utilizan frecuentemente el aumento miserable de la deuda perpetua para obtener a las mujeres esclavizadas todo el tiempo que quieran. Volviendo al tema que nos ocupa y descendiendo desde la metáfora, lo que está claro es que una deuda del 200% del PIB es imparable, es eterna. Por eso no es un contrato. Es una losa, es un látigo, es una cadena, es una cárcel, pero no es un contrato. Decía Keynes que si yo tengo una libra, tengo un problema, pero si yo tengo un millón, el problema es vuestro. Parece lógico, ¿verdad? Pero claro, aunque Keynes era un gran economista y predijo muchas cosas correctamente, Keynes murió en 1946, cuando el peso del sector financiero en la economía no era el que es ahora ni tampoco lo eran las regulaciones o la ausencia de ellas, más bien que afectaban a esta parte casi mágica, casi alquímica de la economía, este mundo en el que el dinero vive en los discos duros y en internet y se crea y se destruye cuando un banquero presiona el enter en su teclado. Keynes murió antes de que la city londinense, Wall Street o Frankfurt, se convirtiesen en los inmensos vampiros sin alma que son ahora. En 1946 ya chupaban la sangre de los trabajadores, de los países y de la economía productiva, sin duda. Pero es que en 2014 ya se están quedando incluso sin sangre de chupar. En 2014 estos vampiros se han convertido en gigantescos y sus alas negras ya ocultan el sol. Keynes falleció medio siglo antes de que se fundase el Banco Central Europeo y no tuvo la desgracia de conocer a sátrapas como Jean-Claude Trichet o Mario de David. En 1946, cuando muere Keynes, Tronca era el cuarto movimiento de una suite de Prokofiev, una pieza en el sesión de Tchaikovsky o en todo caso un tribunal para juicios express durante la época de Stalin. Hoy, su significado tiene algo que ver con esta última acepción, pero sus connotaciones son muy distintas. Hoy, si os de un millón de libras, el problema lo sigo teniendo yo. Hoy el problema lo tiene siempre, siempre el que debe. Las deudas son supuestamente eternas e innegociables y honrarlas es el undécimo mandamiento. Tanto así que supongo que pensar incluso en deshonrarlas es pecar de pensamiento. Esto lo vemos, por ejemplo, con los desahucios en España. Una familia se endeuda para pagar su primera vivienda en medio de una burbuja inmobiliaria en la cual los precios no hacen más que subir y cuando esta familia pierde su trabajo y ya no puede pagar su piso, la echan de su casa y además se queda con una deuda para toda la vida con el banco que le prestó el dinero. Esto también lo hemos visto en España con la reforma de la Constitución. En plena crisis de liquidez del gobierno español, cuando los mercados asustaban y oprimían a la gente de España y solo se hablaba de la prima de riesgo, un par de llamadas telefónicas condujeron al presidente socialista, entre comillas, de ese momento a introducir en la Constitución, por cierto, una Constitución que se nos había dicho que era imposible cambiarla, en pocos días, en una tarde básicamente, se metió un artículo en el cual se dice que el pago de la deuda haría anteponerse a cualquier gasto social. ¿Y qué os voy a decir a vosotros, al pueblo griego, que estáis pagando 27.000 millones de euros al año en intereses? ¿Verdad? Una cosa que me impresiona mucho de la historia de lo que ha ocurrido aquí es lo que ocurrió en 2011, con Papandeu, cuando se planteó hacer el referéndum para ver si se aceptaban las condiciones del rescate de la autónica y también utilizando métodos mafiosos, llamadas de teléfono, presiones de todo tipo, personas a las cuales el pueblo griego no había votado, colocaron, echaron a un presidente de la fila en las urnas y colocaron a Lucas Papademos, que era vicepresidente del Banco Central Europeo, sin pasaje por las urnas, y en un gobierno en el que gobernaban coalición con el extrema de derecha. En la cuna de la democracia, esto es, sin duda, una vergüenza, pero no solo es un tema de secuestro democrático o de usurpación de la soberanía, también la economía griega fue víctima. Las condiciones de la crólica, la ideología del austericidio, destruyeron el Estado social y la economía griega. Por citar algunos datos que supongo que muchos de vosotros conocéis, estamos hablando de una tasa de desempleo cercana al 30%, que es como 8 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social en un país de 11 millones, desempleados, de los cuales solo el 10% recibe algún tipo de subsidio, una reducción de los salarios de un 40%, y ya por dejar de citar cifras, una reducción de producto interno bruto del 21% desde 2008, que es un récord global en tiempos de paz. Esta gente, con su manera ciega de hacer las cosas, destruyó la economía, ha destruido la economía de este país, pero además ha dado alas a la extrema derecha, ha dado argumentos para que partidos como Amanecer Dorado puedan sacar más de medio millón de votos en las elecciones europeas. Creo que es justo decir que Amanecer Dorado es una creación del Fondo Monetario Internacional de la Proyecta Europea y de esta gente que gobierna Europa de la misma manera que Martin Le Pen es una creación de los mismos en Francia. Un fantasma que los europeos pensábamos que estaba enterrado, el fantasma del fascismo, ha sido resucitado por los poderes económicos y políticos que nos gobiernan en este continente. Cuando ellos se venden para ganar elecciones y conseguir votos, siempre apegan a la responsabilidad. Y sin embargo no hay nadie más responsable que ellos. Pero esto no siempre fue así. En 1953, Alemania estaba destruida después de la Segunda Guerra Mundial y estaba enormemente endeudada. Y en ese momento, en ese momento, se entendió que era fundamental que el pueblo alemán, que Alemania saliese adelante para poder tener una Europa cohesionada, una Europa que funcionase, y una Europa en paz. Y países muy diversos, como Estados Unidos, Nuestro Unido, Francia, pero también Grecia, han acordado una condonación de la deuda alemana con varios puntos, entre ellos una quita del 63%. Desde entonces, Alemania no ha cesado de remontar económicamente hasta incluso liderar Europa como su locomotora productiva. Creo que es el momento de que Europa vuelva a ser generosa y responsable como lo fue en esa época. En España, en Podemos, hemos iniciado un proceso de debate ciudadano sobre el tema de la deuda. Se han puesto encima de la mesa conceptos que los expertos conocen bien, pero que hasta hace poco no formaban parte del lenguaje cotidiano de la gente. Hoy en España, Podemos, como en Grecia, como en Siriza, se habla de pintas y de reestructuraciones, de deudas odiosas y de deudas legítimas, del Banco Central Europeo y de auditorías ciudadanas. Aún no sabemos cuál es el esquema perfecto o los detalles de lo que habrá que hacer cuando echemos a la magia de las instituciones. Pero hay unas cuantas cosas que sí sabemos. Sabemos que la solución a la dosa de la deuda requiere de gobiernos valientes y de un pueblo movilizado. Sabemos que no es una cuestión técnica, burocrática y predefinida como si se tratase de leyes de la física. Sabemos que los nutrientes más importantes de la historia no son los expertos, los informes, las agencias de calificación, las ecuaciones o las hojas de Excel. Sabemos que los verdaderos protagonistas de esta odisea son la voluntad política, la soberanía económica, la democracia y una ciudadanía empoderada. Sabemos que no hay una busca alternativa, como decía la dama que era de hierro con los humildes, pero era de gelatina con los poderosos. Sabemos que hay tantas alternativas como podamos imaginar y sabemos que nuestra imaginación no tiene límites. como nos gusta cantar en España sabemos que sí se puede y sabemos que pronto, muy pronto en España y en plenio lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar pero no va a ser fácil. El enemigo es poderoso y no tiene alma. Lo comprobasteis en 2011 y lo hemos vuelto a ver con el comportamiento de la bolsa griega cuando se anunció el adelanto electoral. Cuando la ilusión y la posibilidad de justicia suben, la bolsa baja. Qué cosa tan triste y tan irresponsable. Pero es así. Los vampiros no quieren que gobierne la gente valiente, la gente decente. No quieren que Pablo sea presidente en España y no quieren que Alexis sea primer ministro en Grecia. Saben que Podemos y Siripsa van a anteponer los derechos y la dignidad de la población, la salud de la economía y la responsabilidad a los privilegios de unos pocos. A su suministro de sangre fresca. Por eso van a seguir usando van a seguir usando el miedo y todo su dinero e influencia para intentar subvertir la democracia, arrebatarnos la soberanía y la libertad y detener el cambio. Lo van a intentar en Madrid y en Atenas. Y ya estamos comenzando a verlo. Pero no lo van a conseguir. Somos más, somos mejores y ha llegado nuestro momento. Además, y esto es fundamental, hemos descubierto que no estamos solos. Nos hemos dado aliento de la puerta del sol a sintarnos. Nos hemos apoyado, nos hemos ilusionado juntos y hemos aprendido los unos de los otros de lado al lado del Mediterráneo. Ahora ha llegado un momento de cosechar lo que hemos sembrado. Es la hora de la verdad, es la hora de la justicia, es la hora de la gente. Y os ha tocado empezar, compañeras y compañeros. Eso es así, tenéis la enorme suerte y la enorme responsabilidad de ser los primeros. Hace más de dos mil años se plantó aquí la semilla de un mundo nuevo y hoy os toca a vosotros hacer lo mismo. Hoy en Grecia nace una nueva Europa más solidaria, más justa y mejor. Hoy en Grecia es de nuevo el centro del mundo y todo el mundo se está mirando. La batalla va a ser formidable, pero estoy seguro que la vais a ganar, estoy tan seguro de que la vais a ganar como vosotros podéis estarlo de que podéis contar con nosotros, con la gente de España. Dentro de unos meses, cuando ditemos en España si se puede, bastará con señalar a Grecia para demostrarlo. ne volúmen, vamos a ganar esto. aplausos 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 Aplausos